La S-Hospital Santa Lucía está ofertando los servicios de rayos X e imagenología desde el pasado mes de marzo y presta los servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto para usuarios de las diferentes EPS como particulares. Todos los pacientes que visitan nuestro hospital y quieren servicios o necesitan servicios de imagenología y rayos X, cuentan con una sala y un digitalizador totalmente actualizado de última tecnología y las imágenes diagnósticas son leídas por un profesional especializado en imagenología. De esta manera invito a toda la comunidad Cajamarca una y a Neymuna para que haga uso efectivo de nuestros servicios de rayos X e imagenología que se presta las 24 horas al día, los 7 días de la semana, tanto en consulta externa, particular y urgencias.